Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marciasiche, yo intento discutirtelo, lo sapessi, lo sé Almeno schiedo a te solo esta noche, prometto no toccarte, stassi pura Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero me hiciste luego, lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo Porque esta pep agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves a verme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y luego marchate Porque de mí No deberás preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Y hablar de la sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Y mis problemas Sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves a verme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.